Escéptico, así se muestra un grupo de inmigrantes venezolanos que reside en Tulcán ante el plan retorno que impulsa su gobierno. Muchos prefieren vivir en refugios y pensiones antes que regresar a Venezuela. Veamos. No todos los ciudadanos venezolanos están dispuestos a regresar a su país. Héctor Enrique Sosa y José Luis Hernández no confían en el plan retorno vuelta a la patria. Hay peligro porque fueron parte de la Guardia Nacional. Cuando yo salí de allá desde la frontera, a mí me quitaron mis papeles en la frontera con Colombia. Los migrantes desmienten que se hablan de su país con grandes cantidades de dinero. Yo me vine con 10 millones, que son 10 millones pues. ¿Representa cuánto? 10 millones de bolívares. Un dólar aquí. Héctor y José Luis son vendedores ambulantes en Tulcán. Decirle que si van hasta aquí es a trabajar, porque si van a venir a robar o van a venir a hacer las cosas malas aquí en Tulcán, nosotros mismos, o sea, nosotros mismos lo vamos a sacar pues. En estos momentos estábamos trabajando vendiendo frutas, manzanas, mandarinas, tratamos, tratamos, tratando de subir así. Los migrantes que llegan al Ecuador reciben ayuda de organismos internacionales. Las autoridades que estaban allí en esa reunión ayer van a hacer todo lo posible para ayudarnos, para apoyarnos. La migración de venezolanos continúa en menor número.